Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Y desde una perspectiva de realidad cruda y dura, nosotros entendemos que el Poder Judicial en este momento es una herramienta para la impunidad. Además de eso, sí, o sea, yo creo que esta vez es una lucha entre lo que dijo Álvaro el otro día, entre la decencia y la indecencia. Y hay que tomar partido. Bueno, eso es categórico, ¿verdad? Porque yo creo que lo que estabas hablando justamente, Leo, es del tema de cómo ellos hacen caso omiso de lo que la ciudadanía sale a exigir y otra vez tienen el tupé de decir, yo no sé por qué la injerencia de esta ciudadanía, qué tienen que ver ellos en este tema, dice un diputado Villalba. O que dice indignado selectivo. Me indigna la intromisión de la ciudadanía, dice el diputado Villalba, este que no sé ni de qué partido será. Pero en realidad, evidentemente, ellos no saben lo que implica el mandato ciudadano ni cómo llegaron a su cargo. Entonces estamos hablando de una representación parlamentaria muy bajoneada, de muy baja representación, y que la gente salió a pedir a gritos la investigación de los casos de corrupción que están plenamente demostrados, como el caso de Víctor Bogado, el caso de José María Ibáñez, el caso de todos los casos emblemáticos que tenía o que tiene la Fiscalía Anticorrupción. Claro, hablamos de dos casos, pero son muchísimos. Claro, pero son los casos que hoy están muy comprobados. ¿Por qué la gente pide a gritos por abogado o por Ibáñez? Porque se tiene comprobado. Y cuando la gente salió, más de 20.000 personas a la costanera, a decir, a exigir, a gritar que se les investigue, que se les condene, que se les sancione, y luego continuaron desde sus empresas. Eso fue fantástico, porque les dolió el escrache. Les dolió, es donde ellos sintieron, la sanción moral. Bueno, que ellos vean que estamos unidos. Desde diversos movimientos, desde diversos grupos, desde diversa gente, desde diversos colores, desde los incoloros, hay algo que se llama dignidad ciudadana. Hay algo que tenemos un fuego muy interno, que creo que ellos nos abofetearon nuestra capacidad cuando le quitan a un fiscal que, más allá de cómo se llame, tiene lo que tenía en la mano la investigación de casos emblemáticos. Y es un, es un, es una, muy directo el mensaje a los fiscales cuando le dicen, si investigan esto, miren lo que les puede pasar. Por eso es que convocamos a la gente a esa marcha de la, marcha de las antorchas. Claro, o sea, nosotros articulamos una convocatoria ciudadana, no estamos convocando desde el punto de vista, vamos todos a la calle, no, para nada. De hecho, todo comenzó en distintos grupos. Yo no soy ningún referente de nada, soy uno más que articula algo, que lo hacen entre todos, se hace entre todos. Hay muchísima gente trabajando atrás de esto. Me tocó hoy a la mañana venir y estoy como se me pidió. El trabajo es colectivo, el trabajo es con gente, el trabajo es para la gente y es entre lo dignamente social, lo decente y lo corrupto e indecente. Así nomás es. Vos tenés que formar parte de esto. Si te das el papel higiénico, si te fuiste y te comiste 54 horas en tu auto haciendo la marcha, la caravana, si hiciste todo eso y ahora no haces nada, hay algo que tendrías que comenzar a considerar o tal vez ellos te ganaron y no te dejes ganar por esa fuerza que tienen ellos, política de decirte nosotros hacemos lo que queremos. No tiene mucho sentido. Nosotros somos más y somos buenos, somos los buenos. Claro, y no confundir eso, que no nos igualen. O sea, estamos los decentes y están los indecentes. Y hoy tenemos que salir todos los decentes a decirles basta, a mostrar que no nos vamos a dejar pisotear. Katia, ¿qué le dirías vos a la gente para este viernes 21 en particular? Bueno, más allá de entender esto como un inmediatismo, a veces queremos caer nosotros en ser, queremos un resultado ya inmediato. Era lo que decía Leo, no nos dejemos vencer por la apatía. El viernes 21 es una oportunidad, una oportunidad ciudadana de indignarte, una oportunidad ciudadana de decir y de alzar tu voz de protesta ante un sistema que hoy está corroído por la corrupción. Nosotros tenemos que entender que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben representar los intereses ciudadanos. Antes, antiguamente, se exhibían cadáveres en la plaza pública de aquellos que hacían daño al patrimonio colectivo. Hoy nosotros no podemos volver a la era de la barbarie, pero queremos que se exhiban sentencias condenatorias de aquellos parlamentarios, de aquellos ex administradores, de aquellos ministros, de aquellos expresidentes que cumplan su condena en la cárcel. Repito, más de uno querrá exhibirlos a ellos colgados en la plaza pública. Pero hoy tenemos la herramienta democrática que es la condena, que es la sanción a una conducta que se considera disvaliosa en una sociedad. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, repito, el viernes 21 una oportunidad, el viernes 21 no hay líderes únicos, nosotros somos simples articuladores, no hay partidos políticos atrás, acá no estamos pidiendo votos, acá no estamos usando a la gente, porque eso también a veces, y hay mucha, digamos, contraofensiva dentro de las redes sociales tratando de desmeritar, y en poco esa clase conservadora que no termina de entender que Paraguay es de todo, que Paraguay se va a levantar en tanto y en cuanto la ciudadanía ejerza ese control. Esa es nuestra obligación. Los resultados vendrán por añadidura. Así es que el 21 a las 19 horas con tu antorcha, queremos que seas proactivo, preparala, es muy sencillo, y vayamos todos juntos a marchar. Plaza Uruguaya, Chile, Chile, hasta Rodríguez de Francia, frente a la Fiscalía General del Estado, un poco realizaremos el acto central, micrófono abierto, vos vas a poder hablar, vos vas a poder manifestarte, vos vas a poder ver, y ese, un poco cerrando tu pregunta Rosa, hay una frase que suele correr mucho, vinieron por los judíos, y como yo no era judío, a mí no me importó. Después vinieron por los cristianos, como yo no era cristiano, a mí no me importó. Vinieron por los abogados, pero como yo no era abogado, a mí tampoco me importó. Después vinieron por mí, y ya no hubo nadie que me defienda. Es un poco ese el mensaje. Mañana, este Ministerio Público, manejado por el Fiscal General Javier Díaz Verón, esta Corte Suprema de Justicia, manejada por nueve delincuentes, va a venir por vos. Entonces, esperemos que vos estés con nosotros, para que también podamos defenderte.